¡Hey! Muy buenas todas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vídeo que tenía muchísimas ganas de traer al canal. Este vídeo que para mí es de los más importantes que hemos subido. Un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, un vídeo que creo que nos representa. Un vídeo que viene en concordancia con lo que hablamos en el vídeo anterior, que si os acordáis, dijimos que la estrella de la vida no debería ser el símbolo que más nos represente. Y en este vídeo vamos a ver por un lado cuál es ese símbolo, cuál es el símbolo que sí que debería representarnos. Y vamos a ver una historia preciosa, a la par, qué triste, pero vamos a ver una historia que todo técnico en emergencias sanitarias, que todo técnico en emergencias sanitarias debería conocer. Que cuando salgáis a las calles, conozcáis esa historia, que todos los que ahora estáis empezando esas prácticas en centros de trabajo, que todos los que ahora estáis empezando a montar en una ambulancia, en un BIR, en resumen, hasta en alguna parte de un sistema de emergencias médicas, deberíais conocer por qué es la historia de cómo todo empezó. ¡Vamos a ello! Pa, 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 antes de empezar, es un vídeo que va a ser largo, es un vídeo que va a durar, porque es un vídeo que va a tener muchísimo contenido, pero de verdad, es un vídeo que tengo muchísimas ganas de contar, porque es un plot twist constante, es un montón de sorpresas, es un montón de... ¡Buah, chaval! De mind blows. Es un montón de cosas que os van a flipar. Así que, por favor, os pido que os quedéis hasta el final y que lo disfrutéis. Es Pittsburgh, Pensilvania, en los años 60. Estamos en una época en la cual, si tú pedías una ambulancia, si tú tenías una emergencia médica, te iba o una funeraria, o la policía, o con algo de suerte, los bomberos. Pero no había formación, no había material, eran furgonetas de carga y corre, eran unas furgonetas de simplemente coger al paciente, montarlo, tirando para el hospital y con algo de suerte que llegase. Y ocurría también que había muchos barrios marginales, muchos barrios con problemas, muchos barrios de pobreza. Estamos hablando de que todavía se estaba arrastrando las personas que habían vuelto a la Segunda Guerra Mundial y estamos hablando de que todavía se arrastraba esa latente guerra de Vietnam. Y es que cuando llamaban pidiendo ayuda, la policía se negaba a ir a esos barrios de negros y de pobres. Y es que, en 1966, la National Academy of Science, la Academia Nacional de Ciencias, publicó un artículo. Un artículo bastante preocupante que decía lo siguiente. Se titulaba de esta manera, Accidental Death and Disability, The Neglected Diseases of Modern Society. En este artículo se hablaba de que más de 50.000 muertes cada año eran resultado de una mala praxis, de una mala gestión por parte de los profesionales del sistema de emergencias médicas, de estas personas que van a las ambulancias, de que o no llegaban a tiempo, o el tratamiento no era al adecuado, o que, en resumen, el sistema de emergencias prehospitalarias no funcionaba. Y también mencionaba que hacía falta hacer algo con las emergencias, hacía falta hacer algo con la atención prehospitalaria. La situación en Pittsburgh, Pensilvania, explotó cuando David L. Lawrence, un gobernador de Pensilvania y exalcalde de la Ciudad Demócrata, en mitad de un mitin se derrumbó. Cayó al suelo, había tenido un infarto y después entró en parada cardiorrespiratoria. Una enfermera intentó hacer unas maniobras de RCP malamente y lo transportaron en el asiento de atrás de un coche patrulla. Lawrence llegó al hospital sin actividad cerebral y murió 17 días después a los 77 años de edad. El médico, que estuvo atendiéndole y que estuvo presente en ese episodio cuando desconectaron el soporte vital y falleció, pensaba, bueno, tenía claro que si hubieran hecho unas correctas técnicas de RCP hubieran dado unos buenos cuidados en la calle. Este hombre podría haberse salvado. Y es que aquí viene el primer protagonista de esta historia. Viene el doctor Peter Safar. Y es que ¿quién es Peter Safar? Peter Safar es el padre de las técnicas de RCP. Peter Safar es el responsable de esa cara. Peter Safar es quien hizo los maniquís de RCP. Es quien ha hecho esas primeras técnicas de RCP. Quien enseñó a salvar vidas en las calles. Quien enseñó a revertir paradas cardiorrespiratorias. Y estaba concienciado, estaba mentalizado de que había que hacer RCP en las calles. De que teníamos que saber cómo atender una parada cardiorrespiratoria fuera de un hospital. Si queréis, por cierto, un vídeo hablando del origen de esa cara, podéis dejármelo en los comentarios. Y es que de verdad esto es una pasada, es Peter Safar. O sea, es un plot twist, es el primer plot twist de esta historia. A todo esto había un señor llamado Phil Hallen, que presidía un fondo, el Funk Fond, que se llamaba. Y que había sido conductor de ambulancias. Sí, tal cual, no técnico en emergencias sanitarias. No, 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 no. Conductor de ambulancias. Y que tenía claro él también que había que mejorar este sistema. Y a la vez, buscaba el progreso de los afroamericanos, buscaba cómo ayudarles. Porque había muchos afroamericanos en estado de pobreza, con serios problemas de racismo, de exclusión. Entonces él tenía estas dos cosas. Sabía que, por su experiencia como conductor de ambulancias, que había que mejorar este sistema. Y buscaba ayudar a la comunidad afroamericana. Entonces, resulta que Peter Safar se enteró de que este hombre estaba buscando esto. Y fue donde él, y le contactó. Y le dijo, oye, podemos hacer una sinergia. Tú quieres mejorar el sistema de emergencias médicas, y yo sé que hay que mejorarlo. Y creo que tengo la clave. Además, es que resulta que la hija de Peter Safar había fallecido de un ataque de asma mientras la trasladaban a un hospital en una de estas precarias ambulancias. Así que está muy comprometido por su conocimiento del RCP y su conocimiento de que era necesario hacer estas técnicas. Está muy involucrado en la mejora de este sistema. Hallen contactó con Freedom House Enterprises. Esto era una asociación, una organización que se dedicaba a luchar por los derechos y las mejoras de las condiciones humanas del personal afroamericano. Pues hacían que todos pudieran votar, hacía talleres para inclusión laboral, un trabajo social. Entonces, Hallen les dijo, oye, puedo poner los fondos de este fondo que yo dirijo. Vosotros nos ayudáis a reclutar a gente que esté en situación de necesidad, gente que esté en desempleo, gente que esté... Bueno, pues esto que buscáis vosotros ayudar y juntos podemos crear un servicio de ambulancias. Un servicio de ambulancias eficaz, que sea real. Un servicio de ambulancias que den un soporte vital en las calles. A Freedom House Enterprises le encantó la idea y así se fundó la idea, así se germinó la Freedom House Ambulance Service. El primer servicio de ambulancias funcional, cuyo logo era este de aquí. Id haciéndose la idea, porque veis que ese logo no es la estrella de la vida, no es la vara de esculapio, sino que son estas dos serpientes en un esculapio al lado, ese que tantas veces se dice que es equívoco porque es el signo del comercio. Bueno, pues fue el que se usó en la Freedom House Ambulance Service, el primer servicio de ambulancias funcional. Los primeros paramédicos reclutados fueron 25 hombres afroamericanos del Hill District, el distrito pobre. Gente con muy bajos ingresos, a los cuales la prensa los calificaba como los unplayables, como los incontratables. Entre ellos había dos hombres que eran parados de larga duración, algunos que ni siquiera se habían graduado en el instituto, otros que tenían antecedentes penales y también veteranos de la guerra de Vietnam. Peter Safar creó un programa de formación de 32 semanas, de 300 horas, que incluía cosas como la RCP, conducción defensiva, anatomía, fisiología y cuidados avanzados. Y a los que no tenían el grado escolar les ayudó a conseguirlo. Peter Safar trabajó mano con mano con los doctores Ron Stewart y Paul Paris para hacer de esto un currículo formativo, para hacer un compendio de conocimientos, de asignaturas, de materias que dar, para que todos los paramédicos alrededor del mundo puedan unificar su conocimiento, para expandir este proyecto que están haciendo y que otros sistemas pudieran adoptarlo. ¡Para que ahora tengamos la mierda que tenemos! Fue en esa época que conoció a una ambiciosa Nancy Caroline. Una chica ambiciosa, una estudiante de medicina que mientras cursaba sus estudios ayudaba a estos tres a formar este currículo formativo, a hacer estas asignaturas, a hacer estos documentos, a hacer esta formación para los paramédicos. Todo esto se traduciría después, en el libro Emergency Care in the Street, de Nancy Caroline. Una de esas Biblias de la atención prehospitalaria. Se fundaron en 1967, pero empezaron a funcionar oficialmente en 1968 con dos ambulancias. Aunque, antes de esto, en la King Assassination Riot, en las protestas que hubo al rey del asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968, prestaron su ayuda usando estas antiguas furgonetas que usaba la policía como ambulancias. Las equiparon y la policía les dijo, oye, necesitamos vuestra ayuda, porque se está liando muchísimo. Si necesitamos vuestra ayuda para prestar asistencia sanitaria, entonces, coger nuestras furgonetas, equipadlas y salir a la calle. Entonces, sus primeros servicios fueron estas viejas furgonetas que tan mal habían hecho su trabajo, reconvertidas ahora, para ayudar en estas protestas que fueron tan históricas en la historia de Estados Unidos. La Freedom House empezó a ser cada vez más conocida por la calidad que daba. De verdad, flipadlo, esta ambulancia es la envidia de muchas que hoy en día están en las calles. En su primer año respondió a más de 5.800 llamadas. Atendió a más de 4.600 pacientes. Y según los datos recogidos por Peter Safar, salvaron más de 200 vidas en situación crítica en su primer año de existencia. La Freedom House Ambulance Service tardaba menos de 10 minutos en llegar desde que la llamaban. Y ahora tenemos normalizado que las ambulancias tarden una hora y 40 minutos. Tenemos normalizado que en la puerta de los hospitales los técnicos y las técnicas de emergencias sanitarias atrasen el ponerse disponibles. Estamos normalizando que una ambulancia te tarde media hora en llegar a una parada cardiorespiratoria cuando en los 68 nos meaban en la boca. En 1974 Nancy Caroline pasaría a ser la directora médica de la Freedom House Ambulance Service y añadiría conocimientos y formación tales como la intubación, la administración de medicamentos intravenosos o la atención a la patología cardíaca de urgencia. Todo este currículo formativo sería adoptado por el gobierno, sería adoptado por entidades gubernamentales. ¿Sabéis por quién, entre otras? Por el Departamento de Transporte, Autopistas y Seguridad del Tráfico. El que hablamos el otro día que es el responsable de la estrella de la vida. ¡Segundo plot twist! ¡Segundo milbro! ¡Segunda sorpresa! ¿Cómo la esta historia? ¿Cómo todo está relacionado? Es que es una pasada. Y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a tranquilizarnos porque os voy a dar un bombazo. Y es que, por lo que la Freedom House Ambulance Service sería tan amada por la sociedad, uno de esos factores fue esto que escribió un documentalista. Lo vais a tener en pantalla en inglés y os lo leo en castellano para los que no habléis del idioma de Shakespeare. La Freedom House, sus paramédicos, tienen compasión por la comunidad. Me dijeron que cuando entrabas en la casa de una persona eres un invitado. Eso es lo primero que aportaban. Se preocupaban. Se dirigían a todo el mundo por su nombre. Le respetaban y pedían permiso antes de proporcionarles tratamiento. Ese era el secreto de la Freedom House Ambulance Service. Eso era lo que hacía que la sociedad le estuviera en tanto valor. Para que ahora haya manolos y manolas entrando en los domicilios con las manos en los bolsillos diciendo ¡Bueno corazón! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Se ha caído! Bueno, pero con mi ayuda al hospital podemos ir, ¿verdad? ¡No tenéis vergüenza! Otra de las cosas que hicieron estos paramédicos fue ante los repuntes de las muertes por sobredosis de heroína, ir donde los camellos y enseñarles a distinguir los signos de alarma, a distinguir cuando una persona está teniendo una sobredosis y cómo actuar. Esto que estamos viendo ahora tan normalizado de que hay anarcan en las esquinas ya lo hacía la Freedom House Ambulance Service. Les enseñaban a los camellos a detectar y a actuar. Y les decían que no pasaba nada. Que si ayudaban a una persona no iban a ir presos. Estaban empezando lo que ahora en Estados Unidos se conoce como la ley del buen samaritano. El sistema Pittsburgh con la Freedom House Ambulance Service fue un ejemplo tanto para Estados Unidos como internacionalmente. Otros tantos servicios como Miami, Los Ángeles o Jacksonville adoptaron este sistema. Internacionalmente luego veremos que también cruzó el charco. Y hasta el Estado lo cogió mediante la administración de autopistas y autovías. La Freedom House Ambulance Service fueron los primeros en intubar a un paciente en la calle. Fueron los primeros en realizar una descarga a un corazón fibrilando sobre el terreno. Fueron los primeros en aplicar naloxona, no intoxicación por heroína, en la calle. Fueron los primeros en sacar y leer un electrocardiograma sobre la calle y enviarlo al centro receptor. Para que ahora haya Manolos y Manolas diciendo que ellos no tienen por qué saber eso y que no es su trabajo. Que en pleno 2024 alguien que trabajase en el 72 nos pueda sacar los colores. Pese a todos estos éxitos, el personal de la Freedom House Ambulance Service tuvo que aguantar mucho racismo. De los pacientes sí, pero sobre todo del personal de los hospitales. Se reían de ellos con frases como ¿Te crees médico? Les mandaban a fregar el suelo o directamente les ignoraban. Pero ahora es cuando esta historia se vuelve triste. Detractor de la Freedom House Ambulance Service, Peter F. Flagerly se hizo alcalde de Pittsburgh en 1970. A este alcalde no le gustaban los convenios público-privados. Decía en su discurso que un servicio que pagaba el público tenía que darse públicamente, no mediante un servicio privado. Decía en una frase populista y demagoga. Porque la realidad era bien distinta. Phil Hallen, este conductor de ambulancias del Funk Phone, decía que el racismo era un factor muy importante en el odio que este alcalde tenía para la Freedom House. Los artículos de opinión de la prensa de la época acusaban al alcalde de que lo que estaba haciendo era intentar contentar a los sindicatos de policía que querían tener el servicio de ambulancias porque odiaban que lo hicieran negros. Incluso el doctor Safar secundó esto y dijo lo siguiente. Los perjuicios raciales con policías blancos deseosos de mantener el control de las ambulancias en toda la ciudad fueron la causa de los esfuerzos por poner fin a los servicios de ambulancia de la Freedom House en la ciudad. ¿No suena todo esto a historias que se van repitiendo? ¿A historias que hoy por hoy todavía vivimos? El alcalde negó la solicitud de la Freedom House Ambulance Service de poder prestar servicio en otras partes más ricas de la ciudad y les dejaba solamente seguir ocupándose de los guetos, de los barrios en los que habían estado. Aparte, retrasaba los pagos para complicarles mucho la existencia y recortó el presupuesto en un 50%. Este alcalde también firmó un decreto en el que prohibía el uso de las sirenas en el centro de la ciudad, por lo cual las ambulancias tardaban más en llegar y llegaban antes las ambulancias de la policía. De manera que la policía atendía más llamadas que la Freedom House. Porque no, la policía no tenía que cumplir esta orden. En 1974, el alcalde anunció la idea de crear un servicio de ambulancias municipal, el cual estaría llevado por policías con formación de paramédicos. Ante la resistencia del concejal Eugenio de Pascale, el alcalde accedió a renovar por un año más el contrato con la Freedom House Ambulance Service. Aunque a finales de este año anunció el cese del contrato con la Freedom House Ambulance Service y la creación de un sistema, que esta vez se vería integrado por paramédicos externos, no por policías. De modo que la Freedom House Ambulance Service cesó sus operaciones el 15 de octubre de 1975. Todos los paramédicos contratados inicialmente para el nuevo servicio de ambulancias eran blancos. La antigua directora médica de la Freedom House Ambulance Service, Nancy Caroline, aceptó ser la directora médica de este nuevo servicio con la condición de que se contratase a los paramédicos y a los despachadores que estaban trabajando en la Freedom House. Al igual que se mantuvieran los equipos, las dotaciones. Y sí, se descontrató, pero se disolvieron los equipos. Se despidió a los que tenían antecedentes penales. Se instauró un sistema de exámenes de apto o no apto que añadía materias que los anteriores paramédicos no habían visto, de manera que los que suspendían se iban a la calle. Y la mayoría de los que quedaron fueron dejados de lado en trabajos no esenciales o trabajos que ni siquiera tenían que ver con la sanidad. Mecánicos, administrativos de tercera, limpieza… Así que, aunque se descontrató, no volvieron a pisar una ambulancia de emergentes. De los 26 empleados de la Freedom House que pasaron al servicio de la ciudad, solamente la mitad continúan al año siguiente. Al final, solo 5 permanecieron en este servicio. Y solamente 1 fue ascendido a un cargo de algo de redor amplia. A finales de los años 90, el 98% de la plantilla de la Oficina de Servicios Médicos de Urgencia de Pittsburgh eran blancos. Así que sí, la Freedom House Ambulance Service cerró por lo de siempre. Porque los poderosos decidieron que así tenía que ser. Porque las decisiones políticas valieron mucho más que la mitad. Y lo único que se pudieron llevar, aparte de esta tremenda injusticia, fueron las vidas que salvaron gracias a la Freedom House Ambulance Service. Gracias a este lobo. ¿Pero qué pasó con los fundadores de este servicio? Peter Safar estuvo involucrado con asociaciones y entidades que tenían que ver con la medicina de emergencias en catástrofes. Siguió ejerciendo como anestesista en Pittsburgh, en Pensilvania. Y siguió haciendo muchísima investigación hasta su muerte. Murió en el año 2003, con 79 años, en Pensilvania. Nancy Caroline era judía y se fue a Israel a formar y enseñar diferentes equipos de la magen David Adam, la estrella roja de David, que es el Servicio Nacional de Emergencias Médicas, Ambulancias Desastres y Banco de Sangre de Israel. Allí les formó en lo que hizo en Pittsburgh. Allí llevó ese sistema y lo implantó. Allí creó nuevas unidades que hoy por hoy siguen funcionando en emergencias médicas y salvando vidas. Después sería la lectora médica de este servicio y traduciría sus libros al hebreo. Allí la llamarían la madre Teresa de Israel. Estuvo también por África, haciendo lo mismo, enseñando cómo crear servicios de emergencias funcionales, cómo salvar vidas en la calle, cómo aplicar los emergency care in the streets. Y crearía servicios que hoy por hoy son conocidos como los Flying Doctors. Volvió a Israel y murió en 2002, a los 58 años de edad. Y sería enterrada en su Boston natal. Dejó muchísimas obras que hoy por hoy siguen siendo auténticas joyas de la sanidad prehospitalaria, auténticas guías que se siguen renovando, tales como estas que podéis ver aquí. Y lo curioso es que la mayoría de estas guías que se siguen actualizando, que siguen sacando ediciones todos los años, ella sigue siendo la autora. De hecho, en la primera página del emergency care in the streets, pone que es en honor a Nancy Caroline en una foto en la que está montada en una de estas ambulancias de la Freedom House y la cual es considerada la madre de todos los paramédicos. Así que ya veis por qué en el vídeo anterior decía que tal vez la estrella de la vida no es el signo que más nos tenga que representar. Tal vez el logo de la Freedom House Ambulance Service deba ser el logo que más nos represente. Porque es lo que hizo que estemos aquí hoy. Es a lo que nos debemos. Es lo que nos creó y todos sus protagonistas, todas las personas que formaron parte de esta historia, son los padres y madres de este servicio. Gracias a ellos y a ellas, aquí y ahora, iluminamos con luz de esperanza las sombras de enfermedad y caos. Para ellos y para ellas muchas gracias. Para ellos y para ellas, nuestro estado hoy es en Guardia. Así que ahora, cuando os montéis en vuestra ambulancia, espero que os recordéis quienes iniciaron este camino, quienes tuvieron que vivir una mierda, vosotros y vosotras, que os quejáis de cobrar mil pavos, vosotros y vosotras, que os quejáis de categorías profesionales, que os quejáis de estar como conductores o camilleros. Recordad quienes dieron todo, quienes salieron de la miseria, quienes volvieron de una guerra, quienes salieron de la droga, quienes eran pobres, quienes eran parados de larga duración, y se montaron una puta ambulancia, porque si no lo hacían ellos, nadie lo haría. Para ser la última esperanza de quien había perdido la esperanza. Quienes iniciaron un camino, que te cagas, quienes pelearon contra todo y contra todos. Quienes formaron la Freedom House Ambulance Service. Quienes formaron ese primer servicio de ambulancias a la cual hoy le debéis todo. Gracias a ellos y a las hostias que les dieron después y a ese final que tuvieron. Os merecéis ahora. Así que ponedos el chaleco, ponedos el puto fonendo y salid a la calle. No lo hagáis por la empresa, no lo hagáis por el sistema. Hacedlo por vosotros, por ellos y por el paciente. ¡A la puta calle estar de guardia! Tenéis algunos vídeos y algunos documentales muy chulos sobre esto. Tenéis mucha bibliografía y artículos al respecto. Y, incluso hace poco, se están creando centros de formación que se llaman la Freedom House en honor a estos servicios. Incluso hay algunos servicios en diferentes estados de Estados Unidos que a su pequeña delegación la llaman de esta manera. Todavía está viva, todavía está en el recuerdo y todavía marca la esencia de todo ello. Todavía están entre nosotros. Y todavía, cada vez que vamos a atender a alguien, cada vez que montamos una ambulancia, en un BIR, en un centro coordinador, cada vez que, en resumen, atendemos a un paciente tal y como hay que hacerlo, lo estamos haciendo gracias a ellos y con ellos y con ellas. Somos parte de ellos y no podemos defraudarles. Tenemos que estar a la altura. Os invito a que busquéis más al respecto. Os invito a que, de verdad, lo recordéis siempre y cuando estéis de bajón, cuando no sepáis por qué seguir, recordéis la historia de esta gente. Porque ahora, vosotros y vosotras, si estáis empezando, habéis entrado en esta senda que ellos empezaron. Y es una pasada. Espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestro feedback, darle a like, suscribiros, comentar y nos vemos en las calles. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle aquí para ver unos random del canal, aquí para ver la anterior o aquí para suscribirte. También puedes seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, aunque no lo uso mucho. Bueno, equis. Hasta otra.